Yo de noche tras noche Y vos apenas me digas Yo que te muero de mil maneras Te literaturo y te hago el amor Entre paredes de metáforas Yo que te construyo el más dulce pueblo En esta locura andante Y te vida, y te lluvia, y te luna O te amanezco Y me duro labios para tus besos Agua para tu ser, tu otra mitad Y me des algo verbo Mientras tú me sustantivas O lo que es peor Crees que te talentas Y me des sujeto de compañera a cosa Entre adjetivos Eso me encanta Bueno, ahora de Claudio Chin Del libro Crees que digo, dijo Asterisco, setelarañas Un poema también está muy bueno Se llama No siente Palabras, caparazón, trueno rasgado Postrándose en el kilómetro austero La cuestión es que no siente Su núcleo, excomarca, penas ocupada Un corset de piranhas ocultas Incisivo grosor de lo que no se encuentra ¿Acaso desea la llave perdida? Busca, busca el picaporte indicado Banzúa alambre Quiso entrar O solo fue una mueca Al filo, voltura Casi voltura No siente Y los techos Vuelan Muchas gracias Muchas gracias Gracias